Pese al gran esfuerzo que realiza la Administración Departamental de Antioquia para la reparación de víctimas, es evidente que no ha sido un proceso para nada fácil, menos cuando se pretende hacer restitución de tierras a todas aquellas familias de las cuales los grupos armados se apropiaron de sus predios. Desde la gobernación de Antioquia consideramos que todavía hay zonas donde no es viable el retorno, sobre todo porque esta ley se desarrolla en un momento político del país donde aún estamos en conflicto y es difícil garantizar condiciones de seguridad y garantías de no repetición en el marco de esto. Lograr retornar los centenares de campesinos a su lugar de origen no es fácil, pues según la Administración Departamental aún no se cuenta con las garantías correspondientes para realizar dicho retorno. Y varias sus regiones presentan problemas graves de violencia, pues así ha quedado evidenciado en los últimos días según los reportes hechos por las autoridades competentes. Para el tema del retorno, Bajo Cauca, Norte, Urabá, esas son básicamente en las que en ese momento no se podría pensar en el retorno. Según lo expresó Adriana Giraldo, coordinadora del Comité Departamental de Desplazados, algunas propuestas deben ser tomadas para que esta nueva ley sea aplicada correctamente. Es que la aplicación de la ley de víctimas no es fácil, de hecho porque ahí habría que realizar unos ejercicios de adecuación institucional internos que posibilitaran que esta ley de víctimas la pusiéramos en una agenda pública que nos permitiera implementarla sobre realidades.